¿Qué tal amigos de Vía Noticias? Soy su amiga Alejandra González y estas son las breves deportivas. Celaya consiguió victoria de visitante en Zacatepec con goles de Alvarado, Reina y Vergara. Con un fútbol sólido y ofensivo superando a un rival complicado, el Celaya FC consiguió la victoria de un 3 a 0 sobre Zacatepec, resultado que lo pone momentáneamente en el subliderato del torneo Apertura 2016 del circuito de ascenso. El renovado estadio Coruco Díaz fue escenario del duelo correspondiente a la quinta jornada. Apenas reiniciaban las acciones y los toros encontraron el gol a los 11 segundos de la parte complementaria. Después de un rebote, el esférico cae a Roberto Alvarado, quien remata cerca de la línea de gol consiguiendo la anotación. El 2 a 0 nació tras el cobro de una falta. Ángel Reina imprimió gran fuerza al balón con pierna derecha y pasando por encima de la barrera, puso el balón al fondo de la portería al minuto 74. Zacatepec estaba totalmente dominado y en un ataque, luego de circular la pelota por los delanteros, Ángel Reina se abrió por izquierda para dar al centro del área, donde el chileno Sergio Vergara tiró cruzando para vencer al portero cañero al minuto 78. Así, los toros del Celaya FC salieron victoriosos con un 3-0. El pasado fin de semana, la lucha libre mexicana se vistió de gala con el regreso al cuadrilátero del Hijo del Santo. Su regreso no lo hizo solo. También debutó en la arena la tercera generación de esta dinastía plateada, Santos Jr., primogénito del Hijo del Santo. El regreso y debut del Hijo del Santo y Santo Jr., respectivamente, se dio el pasado sábado en la ciudad de Tijuana, frente a Rayman y Ángel Blanco. Durante la lucha se vivieron momentos de suma tensión, pues ambos idos, los plateados, estuvieron en riesgo de perder sus respectivas máscaras. Al final, y pese a los estragos de la batalla, el Hijo del Santo y Santo Jr. salieron triunfantes. Los Bulldogs de la Universidad de Celaya siguen con paso firme en la pretemporada de cara al arranque del Torneo Nacional de Rugby. Este fin de semana, sostuvieron un partido amistoso contra Toros Morelia, a quienes ganaron por más de 60 puntos. El duelo se jugó en tres tiempos de 30 minutos en la cancha de la Universidad de Celaya, y el torneo comenzará aproximadamente en un mes. Ya llevamos unos cuatro meses de pretemporada. Yo creo que básicamente acabamos el torneo anterior, dimos unas dos semanas de descanso y arrancamos pretemporada ya. Entonces necesitamos, queremos y buscamos llegar al mejor nivel al Torneo Nacional ya. Y esto fue todo por hoy, soy su amiga Alejandra González, y nos vemos en la próxima en las Breves Deportivas.